Cuando todo es gris y oscuro Cuando ya no encuentro el rumbo Y en mi mundo solo hay soledad Apareces en mi vida Como un faro que me guía Ilumina todo mi interior Devuelves el viento bajo mis alas Eres un centero de luz y verdad Mensajero de paz Mensajero de amor Que le das esperanza a mi corazón Este pueblo es fiel No te vuelves la fe Lo llevamos en el alma Compartimos tu luz Junto a ti no existe el miedo Ni tristezas ni lamentos Tu mirada llena de ilusión Vas sembrando la alegría Vas tocando cada vida Con tu amor te llevas el dolor Te vuelves el viento bajo mis alas Eres tu sendero de luz y verdad Mensajero de paz Mensajero de amor Que le das esperanza a mi corazón Este pueblo es fiel No te vuelves la fe Lo llevamos en el alma Compartimos tu luz Mensajero de paz Mensajero de fe Tu palabra es fiel Tu palabra es fiel Tu palabra es fiel Tu palabra es fiel Un amigo que es fiel No te vuelves la fe Te llevamos en el alma Mensajero de amor Que nos tu bendición Que nos indude de amor Por un mundo mejor No más violencia Ni odio ni guerra Ya no Solo amor Mensajero de paz Mensajero de amor Que le das esperanza a mi corazón Es el pueblo que es fiel No te vuelves la fe Te llevamos en el alma Compartimos tu luz Mensajero de paz Mensajero de fe Tu palabra es el agua Que calma mi ser Un amigo que es fiel No te vuelves la fe Que llevamos en el alma Mensajero de amor 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 Mensajero de amor